Gobierno presentó al Senado la ley pro joven, permitirá generar más empleo y oportunidades a los menores de 28 años. Les explicamos. Busca reducir esas barreras de entrada para los jóvenes para que puedan acceder al trabajo. Senado pidió al Gobierno Nacional explicación sobre aumento de tarifas de energía. Lo que sí no puede haber es un apagón en Colombia. ¿Cómo ahorra usted energía? Apagar el foco cuando no lo estoy utilizando. Reacción del Senado a solicitudes de las FARC sobre curules directas. Las FARC tienen que constituirse en partido político como tal. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Habitantes de la calle tienen una nueva oportunidad de la mano de un empresario del centro de la ciudad. Quiero tomar otra vez mi vida y mi tipo de vida otra vez como antes. Bienvenidos a NS Noticias. Un proyecto de iniciativa gubernamental y que fue radicado en el Senado busca promover la generación de empleo y el emprendimiento juvenil en Colombia. Marcela, esta iniciativa elimina para los jóvenes varios requisitos con los que actualmente no pueden acceder a oportunidades laborales. A continuación les informamos más. Generación de empleo y emprendimiento juvenil es la apuesta de este proyecto. Busca reducir esas barreras de entrada para los jóvenes para que puedan acceder al trabajo, pero es mejor verlo como un complemento a esa ley de primer empleo. Esta iniciativa tiene como eje central, uno, la creación de un fondo de capital semilla para financiar los emprendimientos de jóvenes en el campo y la ciudad. Dos, creación de cargos que no exijan experiencia laboral en entidades públicas. Tres, prácticas laborales remuneradas en ministerios y entidades públicas. Yo creo que con esta ley, digamos, van a abrir paso a los nuevos profesionales. Me parece genial, me parece fantástico que haya un interés sobre los jóvenes, puesto que en la actualidad los jóvenes de Colombia son los que menos empleo consiguen, gracias a que no tienen experiencia para poder acceder a esto. Es muy bueno porque nosotros los jóvenes recién egresados tendríamos más oportunidades para ingresar a empezar a ejercer nuestras propias carreras. Además de estos beneficios, eliminaría la exigencia de la libreta militar para empezar a trabajar. A través de este proyecto de ley se les da un periodo de gracia donde pueden acceder a un trabajo legal sin tener la libreta militar, pero que les permitirá normalizar su situación con la libreta militar a lo largo de varios meses. Lo que permitiría una solución a cerca de 565 mil jóvenes entre 18 y 28 años que son remisos. La iniciativa del Ministerio de Trabajo acaba de ser radicada en el Congreso. Un proyecto de ley presentado esta semana en el Senado busca que las viviendas de interés social cuenten con mayor metraje del que tienen actualmente. Esto, según los proponentes, les mejorará la calidad de vida. La esencia del proyecto es que las casas de interés social pasen de 40 a 50 metros cuadrados construidos. Que le entreguemos a los más pobres, a los más vulnerables, viviendas, que ellos vivan dignamente y no viviendas simplemente en términos de salarios mínimos legales vigentes, que es lo que se tiene hoy. Que tengan zonas de acceso a hospitales y colegios con capacidad acordes a las zonas de vivienda construidas. Es que las personas más pobres y vulnerables de la familia se sientan felices de vivir en estos proyectos habitacionales que tienen un número grande de viviendas y que puedan acceder a todos los servicios de recreación, deporte, cultura y, por supuesto, de socialización de las familias. El proyecto fue presentado acorde a las normas técnicas internacionales de Naciones Unidas. Un referendo para que sea el pueblo colombiano el que decida si quiere o no que haya adopción de niños para parejas del mismo o sexo, es la propuesta que avanza en el Senado de la República. Según la senadora Vivian Morales, hasta marzo del 2016 tienen plazo para recolectar 1.800.000 firmas. Pero queremos llegar a los 3 millones y superarlo, para que el pueblo colombiano le diga a la Corte que es necesario que cuando tome decisiones no lo haga de espaldas al país. Diversos sectores políticos se unieron a esta cruzada que busca, según ellos, recuperar los valores y principios de todo un país. Hay que velar por los derechos de los niños. Es que los derechos de una minoría no pueden estar por encima de los derechos de los niños. Y el concepto de familia no se puede desbaratar como nosotros creemos que se desbarató en esta sentencia la Corte. Entre tanto, defensores de la adopción igualitaria sostienen que la figura del referendo es inconstitucional. Que es una reacción política que obviamente tiene un propósito particular de interés electoral, que no se pueden, por referendo, negar derechos a nadie, ni a mayorías ni a minorías, pero mucho menos a minorías. Quienes se oponen a la decisión de la Corte consideran que debe ser el pueblo quien se pronuncie en las urnas en un tema tan sensible como la adopción por parte de parejas del mismo sexo. A través de un proyecto de ley, el Fiscal General buscará despenalizar el aborto, situación que no aprueban desde ya varios sectores del Senado de la República. Las estadísticas de interrupción del embarazo en Bogotá son preocupantes. Según fuentes oficiales, tan solo en el año 2014 fueron realizados 8.811 interrupciones de embarazo, de los cuales 8.680 tienen como causal la afectación de la salud mental de la mujer, 4 por malformación del feto y 20 por acceso carnal abusivo. Lo que uno está viendo es que la Alcaldía de Bogotá, a través de la Circular 43, ha regulado algo que no tiene la competencia para regular y con recursos de los impuestos que pagamos los que vivimos en Bogotá, están financiando la interrupción que ellos llaman del embarazo, que no es otra cosa que el aborto. Para los expertos, la salud mental de la mujer tiende a afectarse más cuando se practica una interrupción de embarazo que cuando no. Corporales o físicas, de estima y de concepto de sí misma y de relaciones sociales. Así las cosas, la senadora María del Rosario Guerra expresó su preocupación ante la situación. Porque están escabullendo las decisiones de la Corte y metiendo todo como si fuera afectando la salud mental de la mujer. Un debate de control político se dio esta semana en la plenaria del Senado, donde los legisladores le pidieron al gobierno explicaciones sobre el aumento de las tarifas de energía. Erika Plazas con la información. Entre 400 y 3 mil pesos, dependiendo del estrato social, se aumentarían las tarifas de energía eléctrica en el país. Situación que durante el debate fue cuestionada por el Senado de la República. Por su parte, el segundo vicepresidente del Senado dijo que subir las tarifas en energía es un abuso para los usuarios. Y el ministro no quiere responder qué se hizo con esta plata de los colombianos. Por eso vamos a denunciar esto a instancias judiciales, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. A su turno, la bancada del Caribe expresó su preocupación, pues esta región sería una de las más afectadas en materia de energía y gas. Y hay que buscarle una solución para que nuestra economía no sea afectada. Lo que sí no puede haber es un apagón en Colombia. Pese a los diferentes cuestionamientos por parte del Senado, el gobierno nacional aseguró que el aumento en tarifas será estrictamente temporal, pues cuando el fenómeno del niño disminuya, la situación se normalizará. En ese noticias le preguntó a la gente en varias regiones del país cómo ahorra energía. En el Valle del Cauca, los habitantes utilizan diversos mecanismos para ahorrar energía eléctrica. Apagar el foco cuando no lo estoy utilizando. Así no creamos. Si ahorramos agua, ahorramos energía. Y para Navidad, pues que el alumbrado sea más corto del tiempo que permanecen prendidos los árboles de Navidad y los antejardines. En Cartagena, estas fueron las respuestas. Se plancha una sola vez en la semana. Yo desconecto pues lo que es televisor, si no se está usando desconecto. Tan pronto me levanto, apago los focos, los abanicos. Finalmente así se ahorra energía eléctrica en Bucaramanga, Santander. Buscar un apartamento que sea amplio en la ambientación. Desenchufar los aparatos que cargan los equipos electrónicos. Dándole un buen uso a los aparatos electrónicos que tenemos en la casa. La Comisión Cuarta realizó también un debate sobre las tarifas del gas que se incrementarían en la costa caribe. Los senadores de la región le pidieron al Gobierno Nacional Justicia en las tarifas. Los senadores le pidieron explicación a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, sobre los parámetros para definir el aumento del precio del gas natural en Colombia y preguntaron por qué para el próximo año en la costa caribe las tarifas serían más altas que en el resto del país. Es absolutamente discriminatorio que las tarifas del gas natural en la costa se pretende que sean para el año entrante 40% superior a la del interior del país en boca de pozo. Los senadores pidieron equiparar las tarifas que pagan los habitantes de la región caribe a las que pagan los habitantes del centro del país. No pueden haber dos países, uno central y uno marginal, y la costa sea marginal y el central tenga unas tarifas preferenciales. Hoy cuando nuestra producción de gas declina, entonces nosotros vamos a tener que sufrir este tipo de inequidades. La próxima semana gobiernos, senadores y comisionados de la CREG tendrán una reunión para buscar soluciones. El 13 de noviembre de 1985, 25 mil personas murieron en la tragedia de Armero. La erupción del volcán Nevado del Ruiz desapareció el municipio y afectó a otros como Chinchiná y Villa María en Caldas. La propuesta de las FARC de asignación de curules directas en el Congreso y en otras corporaciones públicas no fue bien recibida en diferentes sectores políticos del Senado. Cierto malestar causó en sectores del Congreso la propuesta de la guerrilla. Los senadores afirmaron que sí están de acuerdo con la participación política, pero bajo el esquema democrático en las urnas. Yo creo que aquí todos los senadores que hemos llegado, los representantes a la Cámara, todos nos hemos ganado nuestras curules en las urnas, con los votos. Que todos los ciudadanos colombianos puedan participar y postular su nombre a elecciones populares, no designarlo con el dedo, con un lapicero. Se logre el respaldo del pueblo en las urnas, que se haga el trabajo en las calles, en los barrios, en los diferentes sectores. Las FARC tienen que constituirse en partido político como tal y eventualmente someterse a las urnas como lo hacemos todos los partidos y los colombianos. Para sectores de la oposición, estas propuestas de las FARC ya nos sorprenden. Están dispuestos a hacer lo que sea. Con tal de firmar el papelito, como el de Chamberlain con Hitler, están dispuestos a hacer las concesiones que sean. Lo que sí es claro para los senadores es que las FARC primero tienen que resolver el tema de justicia y la reparación a las víctimas y después sí hablar de propuestas de esta naturaleza. El plebiscito sería el mecanismo escogido para la refrendación de los acuerdos de La Habana. Esto dicen los senadores sobre este tema, que entra en debate la próxima semana. El presidente de la Comisión Primera del Senado dijo que el plebiscito sería votado en un solo día, no será obligatorio y el umbral no sería problema. Allí se plantea que la decisión será la mitad más uno de quienes salgan a votar en esta convocatoria a plebiscito. Y aunque las FARC insisten en que sea una constituyente, sectores afines al gobierno manifestaron su respaldo a la figura del plebiscito. Yo creo que es un mecanismo idóneo de democracia participativa que cumple con los postulados de nuestra carta política y ojalá se pueda convocar como queremos la mayoría de colombianos a ese plebiscito. La guerrilla recientemente manifestó que esta figura no ha sido socializada en la mesa de La Habana y que el Congreso pierde su tiempo legislando al respecto. Las FARC no son propiamente quienes deben decir cuál es el instrumento. El instrumento que ellos consideran es la constituyente y nosotros lo vemos absolutamente inviable. Espera que en los próximos días inicie en las comisiones primeras conjuntas el trámite de este mecanismo de consulta popular que refrendaría los eventuales acuerdos de paz de La Habana. El ministro de Justicia, Yesid Reyes y del Interior, Juan Fernando Ocristo, radicaron el proyecto de ley que reglamenta la comisión de aforados. Esta comisión reemplazará la comisión de acusaciones de la Cámara. En el proyecto se reglamentarán los procedimientos de investigación y juzgamiento para el Fiscal General de la Nación y los magistrados de las altas cortes. La comisión de aforados aplicará un solo procedimiento de investigación para los casos de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. El senador Fernando Tamayo hizo un balance de las pasadas elecciones y la necesidad de reformar la manera de hacer política. Nuestra directora, Susana Liébano, habló con él. El balance de las pasadas elecciones del 25 de octubre. El senador Fernando Tamayo dice que ya no hay partidos, que no hay programas. ¿Qué fue lo que pasó en esa jornada? A ver, el sistema electoral fundamentado en los avales que hay que expedirle a los candidatos generó un desorden que condujo a que cada aspirante a alcaldía o a consejo no le importó pertenecer a uno u otro partido. Fueron de sede en sede buscando quién los avalaba. ¿Cómo hacer para que realmente haya una cosa concreta de esos programas? ¿A quién atiende ese candidato electo? Hoy, más que ideología, más que programas, está haciendo carrera la elección con dinero. Y entonces, aún más grave para el país, que quienes resultan elegidos son los más poderosos económicamente, sin tener en cuenta de dónde viene ese dinero ni con qué propósito están buscando esas elecciones. ¿Para ustedes fue muy enredado esta jornada electoral? ¿Enredada totalmente? Demasiado. Comenzando por las decisiones de los partidos, de no consultar a quienes representan dichos partidos en las regiones. ¿Cuál sería la propuesta, el aporte del legislativo para que se cambie ese sistema electoral? Yo creo que tenemos que propender porque vuelva a tener el país partidos estructurados, organizados, comprometidos, definidos ideológicamente. Pero entonces esa es más una tarea de los partidos y no del sistema como tal, del sistema electoral. Hay que revisar ambos aspectos. Una situación es lo que corresponde a las normas que hoy están definiendo el quehacer de los partidos y lógicamente al interior de los partidos vamos a tener que reestructurar directivas, políticas, acciones, todo orientado a generar otra vez una confianza en el elector. Gracias por estar con el noticiero del Senado. Muy complacido. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. En diciembre de 2013, el Congreso aprobó la ley que endureció las penas a quienes conduzcan en estado de embriaguez. Hoy en el ABC, Ana María Sandoval nos recuerda esas sanciones. ¿Qué sanciones recibe una persona que maneje bajo el estado de alicoramiento? Los conductores que se han sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas tienen sanciones penales, económicas y administrativas de acuerdo al grado de alcoholemia en que se encuentren. ¿Cuáles son las penas económicas y administrativas? Multas que van de 90 salarios mínimos legales vigentes hasta 720 salarios, también suspensión de la licencia de 1 a 10 años y en caso de reincidir por tercera vez, cancelación de la misma. Trabajo comunitario de 20 a 90 horas e inmovilización del vehículo hasta por 20 días. ¿Y qué sanción recibe quien cause homicidio o lesiones? La pena mínima es de 4 años y 4 meses de cárcel, pero dependiendo del grado de alcohol, la persona puede verse abocada a una pena de hasta 18 años de prisión. La ley 1098 de 2006 tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. El secretario general del Senado habló con NS Noticias sobre el proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional que busca regular los procedimientos de la Comisión de Aforados. Fortalece la función de la rama judicial, la empodera, le da mucho más vigor y permite independencia y autonomía en el ejercicio de esta función tan delicada. Organizado por la Fundación Buen Gobierno, se realizó en el Senado de la República el Foro Aborto Legal en Colombia, Presente y Futuro, donde el fiscal general de la Nación presentó su propuesta para que las mujeres puedan decidir libremente en este tema. El primer argumento es de salud pública, de protección a las mujeres de Colombia que están abortando ilegalmente. El senador Guillermo García Realpe expresó su preocupación por la posible privatización de Empopasto, la empresa de obras sanitarias de Pasto. No es necesaria la privatización, no es conveniente, nadie la quiere. El alcalde debe proceder de conformidad a lo que propone la ciudadanía. Por el canal Congreso usted podrá ver un estudio profundo sobre temas de interés nacional en el nuevo programa Latitud Norte. Espérelo muy pronto. Fe, familia y política, los tres pilares de la vida del senador Orlando Castañeda. Conversamos con él sobre algunos de los episodios más emotivos de su vida. Mi compañero, Jair Espitia, lo acompañó a uno de los sitios que visita permanentemente. Padre, te damos gracias por estos ricos alimentos. La oración, el alimento diario en la familia del senador Orlando Castañeda. En Colombia, la bendección. Es así como ha trazado su cotidianidad alrededor de un estilo de vida basado en la fe cristiana. Definitivamente la familia como base de la sociedad para mí es fundamental. Para mí mi diario andar y lo que yo hablo, lo comparto con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, es fuerza, es unidad. Lleva 24 años de casado, tres hijos y con ello asegura con fervor servir de ejemplo para los demás. Lo conozco desde muy joven, trabajando tanto en la parte de liderazgo cristiano como en la parte laboral. Él es siempre, desde que nos casamos tú haces un trabajo con los niños, yo trabajo en la casa, yo... Entonces siempre hemos trabajado en equipo. Siempre nos recalca la humildad, la humildad a pesar de todo, de la posición, del momento en que vivamos, del título que te pongas. Uno de los momentos más complejos que han vivido fue la pérdida de uno de sus hijos a escasos año y medio de edad. Realmente fue una experiencia ahí en mi... Sí, fue un momento especial de esos que... de quebrantamiento para la familia como pareja, ¿no? Pero las tristezas quedaron atrás y perseveran más momentos de alegría en unidad, aunque hay otras actividades a las que no les resta tiempo. Cuando él se enfoca en un partido de fútbol y tú le hablas... Lo perdiste. Lo perdiste. Hoy, cuando en Colombia se debaten polémicos temas que incluso se acercan a lo ético y moral, el senador Castañeda dice que luchará a capa y espada para defender los valores tradicionales de la sociedad. Es claro que es un país de familia donde prima lo que son los niños y las niñas y los adolescentes. La dinámica política se la toma muy en serio. Me gusta llegar a la hora que es, salir a la hora que es. La iglesia es otro de sus lugares recurrentes. Esta proclamación, señor, yo la levanto. El sitio donde ejerce un tipo de liderazgo espiritual. Cuando usted está liderando la reunión y que todo este lugar está lleno, ¿cuáles son las situaciones? Es una emoción muy grande poder dar una conferencia a tantas personas y que uno está viendo que están siendo cambiadas, que realmente hay una transformación interna, hay un cambio de vida. Familia, fe, política y fútbol, los pilares del senador Castañeda, quien tiene por objetivo ser recordado como un legislador serio, trabajador y diferente. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y también lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿cómo califica usted el anuncio del césar fuego bilateral? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores a través de Facebook. Harrison Ginox. El césar bilateral anunciado por las partes se realiza por presión de las FARC para que accedan. Además, las FARC prácticamente amenazan al gobierno con eso y si no, realizan lo que hacían meses anteriores. Creo que no hay disponibilidad de ellos y credibilidad para la paz. Marcela Ramírez. El césar bilateral debe ser real y así convencer a los colombianos de una paz verdadera. No más engaños y mentiras. Lady Malagón. Sería bueno el césar bilateral acompañado de entrega de todos los menores de edad que tienen reclutados. Es la mejor manera de demostrar su verdadera misión de paz. Participe en el sondeo semanal. ¿De qué manera ahorra usted energía? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y con la vista de los hermosos cerros orientales, vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba Honorio Enríquez. Es falco en contratos de alimentación escolar. Fueron denunciados hace meses en debate que hicimos senadores del Centro Democrático al ICBF. Arroba Carlos F. Galán. Si las FARC quieren llegar al Congreso, que primero firmen la paz, cumplan con la verdad, justicia y reparación y luego sean elegidos. Antes no. Arroba C. López Analista. No todo vale por la paz. Máximos responsables FARC deben responder. Primero a víctimas, justicia y luego tener derecho a elegir y ser elegido. Arroba Andrés Jesús. En el lanzamiento de ley que impulsa el empleo juvenil, la ley para los jóvenes sin barreras por la paz. En el centro de Bogotá, un empresario le brinda oportunidades a los habitantes de la calle para que superen su difícil situación. Esta es la gente que construye país. Inclusión social para los habitantes de calle es la forma de construir país para Jorge Alberto Villalobos. Ellos no son ñeros, no son desechables, como los dice la gente, sino empezar a reconocerlo nosotros como unos seres humanos. En el centro de Bogotá, en la zona Cinco Huecos, él trabaja por personas que cayeron en el bajo mundo de las drogas y en la calle dándoles empleo. Evitar que las personas que supuestamente eran negativas para nuestro comercio fueran unos aliados. Determinamos que ese entorno de habitante de la calle podía contribuirnos. Podíamos contribuirnos como en temas de seguridad, en temas de mantenimiento, en temas de aseo. Y ya logramos que el comercio entendiera que ellos no son enemigos nuestros. Un proceso que no ha sido fácil, pero es el resultado de un trabajo en equipo de la empresa privada y el distrito. Donde ellos están antes cuidándonos de que todo funcione bien, de que no nos pase nada entre ellos mismos, nos cuidan a nosotros. Una oportunidad que dio un giro a las vidas de Cristian Camilo y Vivian, quienes trabajan en el centro comercial Sabana Plaza. Todos los días me encargo de hacer la ceba afuera y acá por esa calle y ellos me dan el almuerzo y me pagan. Ha sido un dejar la calle, preocuparme más por mí misma. Estos dos testimonios son apenas el inicio de una transformación social que espera sumar más gente que quiere cambiar. Quiero retomar otra vez mi vida y mi tipo de vida otra vez como antes. O sea, yo seguíme despagando mi pieza y tratando de cambiar. Tal vez es brindar un poco más de apoyo, posibilidades. Quisiera que por lo menos con los seres humanos que están en la calle, que no son agresivos, mientras nosotros no seamos agresivos con ellos, encontremos una forma de interrelacionar y solucionar definitivamente. Y si usted tiene una historia como esta para destacar, lo invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba noticiero senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arrobavelascoluicefe y en nuestra página en Internet, www.senado.gov.co. Y con todos estos datos de contacto, nos despedimos. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NGC Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.